Muy bien, para que nos quede la primera parte de esta composición que se llama El Pueblo de Charlotte, la vamos a hacer, la vamos a grabar y nos quedará contando. O sea, está a cuatro cuartos para ambas manos en clave de sol. Ambas manos, clave de sol, mano derecha, clave de sol, mano izquierda. Se toca con brillantez y es la primera parte, o sea, la melodía. Es una canción tradicional, el texto dice, Charlotte se está quemando, adiós, adiós, Charlotte se está quemando, adiós, Lisa Jane, no lo siento mucho, adiós, adiós, no lo siento mucho, adiós, Lisa Jane. Muy bien, tiene MF, net soporte. Entonces, voy a grabar la primera y luego haremos el acompañamiento que es este. Segunda parte, acompañamiento en clave de fa para ambas manos. Entonces, vamos, tiene en el primer compás do sol 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 de expresión, de fraseo. Estos punticos que se observan aquí, quiere decir que de este pentagrama de mano derecha pasamos a mano izquierda, este es un sí. Muy bien, comencemos. La primera parte. Reduzcamos el tamaño de la cámara para que se observe bien. Listo, vamos a empezar la primera parte. Recordemos esto. Es la primera parte. La vamos a grabar contando. Uno, dos, tres, cuatro. Mano izquierda, dedo cuatro. Mano derecha, dedo dos. Comenzamos. Uno, dos, tres, cuatro. 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 La volvemos a repetir porque en el compás 11 levanté el dedo y este dedo se deja sostenido. El compás 11 era así, 1, 2, 3, 4, el 12, 1, 2, 3, 4. Aquí sí se levanta la mano derecha. Volvemos con la práctica del pueblo de charlos con brillanteza. Se toca con brillanteza, es una canción tradicional, está a cuatro cuartos y tiene como dinámica MF, metsoforte. Comencemos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aquí en el compás 10 se levanta el dedo. Volvemos con el compás 9. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ya vimos pues que hay que practicar más. ¿Listo? Muy bien. Vamos. ¿urope few. No. Lo pego. ¿1, 2, 3, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10? 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 10, 12, 3, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ah, perdón, estoy haciendo la primera parte es la segunda, tengo que hacer es el acompañamiento comencemos de nuevo el acompañamiento ahora es la segunda parte está también a cuatro cuartos ay, no tenía que hacer el acompañamiento pero sin apagar el teclado ahora tengo que volver a repetir la primera parte vamos a grabarla 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ahora sí, vamos a hacer el acompañamiento el acompañamiento es con brillante es la segunda parte para mano izquierda clave de fa sería 1, 2, 3, 4, 3, 4 y dedo 4 y dedo 4 2, 3, 4 ay, no se puede apagar porque se me borra la grabación ahora sí, 2, dedo 5, mano izquierda y dedo 4, mano derecha ambas manos en clave de fa este es un do mf vamos 2, 3, 4 ay, volver, volver, volver repetir 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 tampoco, tampoco volvemos a comenzar 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Volví a equivocarme en el acompañamiento, pero voy a repetir. Vamos otra vez. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Toca es practicar más. Volvemos con el acompañamiento. Sucede que la primera parte en algunos compases lo hizo muy acelerado. Observemos bien. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Pero no se suelta la mano en el compás 16. 16 se sostiene el do, porque dura cuatro tiempos. Hay ligaduras. Volvemos a repetir. Hay ligaduras de fraseo. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Se sostiene el acompañamiento aquí, en el compás 16. Se sostiene. 1, 2, 3, 4 Volvemos al pueblo de Charlotte a dúo. Escuchemos la primera parte para hacer el acompañamiento. Aunque en el compás 9 ha acelerado un poco la primera parte. 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. También hay alguna aceleración. Todo ha sido en la primera parte el error. Se comenzó un poco lento y de pronto en el compás nueve se hace el Edo. Esto hay que volverlo a repetir para mejorarlo. Vamos con el acompañamiento. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Muy bien, hagamos lo siguiente. Repitamos la primera parte, grabémosla de El Pueblo de Charlotte. La repetimos bien marcada, no tan rápido. Si no, todos los compases tienen que ser con la medida exacta, 4 cuartos y contando, para hacer el acompañamiento. A ver hasta que nos quede bien, bien bonito. La primera parte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muy bien, ahora escuchemos la grabación y hagamos el acompañamiento. El acompañamiento es la segunda parte en clave de Fa para ambas manos. Empezamos con dedo 5, mano izquierda y dedo 4, mano derecha. Dedo 5 y dedo 4. Escuchemos. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Más o menos, vamos a practicarlo con el acompañamiento Escuchemos la primera parte y vamos a acompañarnos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Parece que me estoy retrasando en el acompañamiento o me estoy adelantando Y ahora es al revés Está en MF, mezzo forte, también el acompañamiento Escuchemos otra vez la primera parte y vamos haciendo el acompañamiento 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Trata el acompañamiento de correr, de acelerarse Hay que ir a la misma velocidad que va la primera parte Volvemos a escuchar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sigamos, recordar la espalda recta, hombros sueltos, sentados en el borde de la silla y pies firmes en el piso Los antebrazos con la altura del teclado y dedos sueltos y firmes también 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 También hay, ahora es al revés, me he equivocado en el acompañamiento Volvamos a ver hasta que se nos acabe el video 1, 2, 3, 4 Metzo fuerte 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3 Vamos a ver otra vez. Vamos a repetir.